Hace un par de días tratamos de traer el nuevo capítulo 12, capítulo final de Piggy ¿Estáis tristes chavales? Lo intentamos traer en directo, pero finalmente tuvo que ser retrasado Porque a Minitune no le dio tiempo, tenía una mudanza o se cambiaba de habitación, algo así Y no le dio tiempo, así que aquí lo tenemos Chavales, en el día de hoy os voy a traer los cuatro finales, porque han puesto cuatro finales El quinto final, que será el final secreto, lo sacarán a partir del día 30 Así que chavales, ya que estamos ante el último capítulo del gran juego de Piggy Tenéis que reventar el botoncito de me gusta chavales Además, si queréis que traiga ese final secreto cuando salga, bueno, cuando alguien lo encuentre Porque básicamente será igual de difícil que el anterior o incluso más Y en comentarios quiero chicos que me pongáis todas vuestras impresiones ¿Qué opináis de los cuatro finales? ¿O qué opináis de la historia en general de Piggy? De cómo ha terminado Así que sin más chavales, ¡vamos a por ello! Lo primero de todo que no todo el mundo sabe es que los diferentes tipos de finales Que es el Superviviente o el Survival y el Salvador o el Savior Se desbloquean o se ponen aquí Básicamente tienes que decir si quieres el modo Salvador o el modo Superviviente Esto de Superviviente o Salvador ya ocurrió en el capítulo 6 del Bug 2 Y yo creo que vamos a empezar por el Superviviente, ¿vale? Bueno, bueno chavales, ahí lo tenemos Laboratorio, realmente es algo que ya sabíamos Capítulo 12 porque llevábamos 25 capítulos tratando de llegar al laboratorio Y vamos a tratar de sacar los cuatro En principio vamos a empezar por los de Supervivencia ¡Oh! Ya está en español, yo lo iba a traducir Voy a tener que buscar esa cura y luego encontrar a los demás He pasado por cosas peores, Robby Puedes hacerlo Vale, entonces vamos a intentar investigar un poco el mapa rápidamente Aquí tenemos una dinamita que no se puede agarrar De hecho, fijaos que no tiene el brilli brilli típico de las... ¿Cómo se dice? Típico de las... De los objetos que hay que ir agarrando Así que aquí el compañero ya tiene El compañero banano ya tiene la puerta La puerta, la llave verde que sería esta de aquí ¿Vale? Abrimos por acá Y tenemos dos tarjetas La tarjeta roja y la tarjeta naranjita Por aquí creo que no hay nada Pero hay unos tubos aquí que dan un mal rollo Mira, aquí un topo escapado, un topo de aquí, chavales Vale, debe ser como un este de... ¿Cómo se dice? De... De... A ver si me sale De experimento de laboratorio De la... Del bicho este del soldado No me salía el nombre Del piggy este soldado Del certito soldado Vale, por aquí tenemos otra zona Que necesitamos la tarjeta naranja Que está en la parte de arriba, compañeros Vale, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá Vale, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, era aquí dentro, ¿no? Creo que era en la otra puerta Donde estaba la piggy No, aquí, miradlo, aquí está Vale, tenemos esta Y la dedicamos para abrir la puerta De aquí debajo Como estáis viendo Vamos a tener dos pisos, chavales Venga, pa, 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 pa A ver si sacamos los cuatro, eh Los cuatro del tirón Eh... Abrimos la puerta Que sería esta por aquí Y ahora tenemos La caja fuerte De la llave morada Y por aquí Mira, chavales Hay unas palanquitas por aquí Otra dinamita no se puede agarrar Y con estas palanquitas Mira, qué guapo Todas las... Las probetas, chavales Uf, qué chulo Vale, eh... Vamos ahora por aquí Por el que no lo hemos mirado Aquí podemos volver a subir Tenemos la llave inglesa Vamos a ir agarrándola Porque la vamos a necesitar Para más adelante Y por aquí tenemos Fijaos Esto es la parte de abajo De lo de antes, tío Vale, vale, vale Vamos a subir yo creo, ¿no? Vamos a... Ah, no, espera, espera Aquí está la llave amarilla Y ninguna otra llave Vale Vale, ahora con la llave inglesa Lo que tenemos que hacer Es meternos por aquí, chavales Madre mía Oís eso, ¿verdad? Se oye, ¿verdad, chavales? Vale, atención ¡Ah, compañera! ¡Uy! ¿Ojo? ¡Ah! Pensé que se había... Se ha despistado Vamos, vamos Creo que hay un bug que no te mata, eh Venga, tenemos esto por aquí Abrimos esto Agarramos una de las llaves Y la tarjeta Compañero Agarra la tarjeta Vale, yo tengo la llave morada Que necesitamos para la parte de abajo de nuevo Y... Mirad, esta es la parte de aquí Que se ve desde la parte de abajo ¿Vale? Y ahora el compañero ha abierto esta puerta Que esta puerta lo que tiene, mirad, chavales Es la zona de la cura Ahí está la cura, compañeros Vale, y esto es un código Todo rojo Vale, pues todas rojas Eh, qué fácil Ha salido muy fácil Ahí hay un código que lo que hace es Darnos la combinación De lo que tenemos que hacer con las palancas que decía antes Y en principio hay que dejarlas todas rojas Por lo tanto Súper fácil Pero, por ejemplo, imaginaos que pone La de arriba del medio La pone verde Pues ahora os voy a enseñar cómo sería En el caso de que ponga verde Tenemos aquí la llave azulita Vamos a activar La puerta esta que está por aquí ¿Vale? Y aquí dentro Supuestamente A ver Ahí está Hay una palanca Que está en español también Potencia auxiliar Vale, ahora tenemos que ir a la parte de arriba Para activar La potencia Bueno, la potencia auxiliar No, para activar un botón que hay en la parte de arriba Vale, le damos a este botón, chavales Y ahora me imagino No, no Ya está, no No, 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 no Me imagino que ahora se ponga la combinación que tengamos que hacer No, no Me resulta un poco raro que sea todo rojo Ahí está, claro Todo rojo era bastante raro Vale, es verde En verde y verde Arriba a la izquierda A la izquierda Y en el centro Vale Y esos botones Se sacan de aquí Vamos a buscar los chavales Y vamos a intentar buscar los de arriba Vale Arriba sería este Que sería el de arriba Y el de la izquierda Que sería este No, realmente este no era, ¿no? Porque era el de arriba a la izquierda del todo Vale Y este de aquí Vale Y ahora sería El de este Vale Que sería justo El de la izquierda centrada Y el del centro Que sería, me imagino, que este, ¿no? Porque está en el centro Vale, yo creo que está, ¿no? Porque está en el centro Este es el único botón Que está en el centro Fijaos que son todo Con plan esquinas ¡Lol! ¡Lol! Vale, vale Hemos ido a una nueva zona Tenemos cuatro Bueno, tenemos la mitad del tiempo Chavales Fijaos que aquí tenemos Me imagino que para definir Los dos finales El de Willow Y el de Tigre Tenemos ahí a Piggy Y supuestamente Por aquí tenemos Algún monstruo más, ¿no? Vale, tenemos ahora El martillo, ¿vale? Que habrá que desbloquear Ah, no, esto es la Esto es la cosa La cosa esta La llave inglesa Vamos a buscar Dónde utilizar esto Que me imagino que sea En alguna puerta En alguna madera Fijaos que esto es Como mezclas de otros mapas, tío Oye, música épica, ¿no? Epicarda, epicarda Vale ¡Uy! Vale, que sustaco Vale, y ahora ¡Ah! Madre mía, madre mía Madre mía, hermano Ahí hay algo que tenemos que agarrar ¿Vale? Ahora lo vamos a agarrar, ¿eh? Por aquí Ahí, ahí En esta puerta Está la fregona, chavales A ver si puedo pasar Si que me voy a te la pillo Esta Aquí Aquí dentro, ¿vale? La ha conseguido el compañero Vamos a agarrar el destornillador Vale, sí Era aquí Entonces, ahora esto está ¡Ay! ¿Y hay una? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡No manches, men! Creo que el monstruo ha aparecido Al darle a la cosa esa, ¿no? Mira, de aquí me ha salido otro ejemplo Para que lo podáis entender Esquina superior derecha Esquina inferior derecha Y en el centro a la izquierda O sea, son los dos de la derecha Fijaos que este sería El de arriba en el centro Por lo tanto, este es el de la Esquina superior derecha Este sería el del centro de la derecha Por lo tanto, este es el de abajo Y este sería el que falta Que sería con este Abajo y derecha Y ahora lo que hay que hacer Que antes no lo pudimos ver, chavales Es meternos aquí ¿Dónde está la cura? Fijaos, aquí dentro estaría La... La otra cosa que antes no vimos La escoba Vale, vamos a darle la pistola a Willow A ver si me deja Ahí está, la pistola a Willow Vamos a intentar desbloquear El final de Willow, ¿vale? De hecho, Tigre ya está en el suelo ¡Oh! Ya está Vale, 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 vale Ya habíamos dado la espada Ya tenemos aquí desbloqueado el final Dice, gracias por la ayuda Pero probablemente No la necesitaba Ojo, ojo, ojo Podría haberlo noqueado por mi cuenta Bueno, tranquilita, ¿eh? Tranquilita Eh, parece que estás teniendo Algunos pequeños problemas aquí Eh, no necesitabas ayuda Dice, aquí Digo yo, vamos Mira, te di las gracias No sé qué más quieres de mi amigo Oye, es mala gente Aquí la Willow, ¿eh? Madre mía Dice Eh, algo sobre el tema de las disculpas Muy bien Ahora lo estás empujando Lo estás como Me estás presionando, ¿no? Me imagino que quiera decir realmente Eh, Tigre, ¿estará bien? Pero si se lo ha cargado, ¿no? Estará bien, estoy segura Sin embargo, no creo que se despierte Hasta que nos hayamos ido Vale, simplemente le ha pegado un tortazo Y se ha quedado tirada en el suelo, ¿no? Vale, vamos a agarrar la cura Y vamos a quedarnos A ir con Pony A quedar con Pony Sí, necesito un momento Me pondré al día Ojo, ojo, ojo Está la mitad traducido El otro bitano, chavales Muy bien No olvides la cura cuando salgas ¡Pero cógela tú! ¡Agárrala tú, Roby! Pero, ¿por qué no la agarra? Ahí va, tío Ahí va la leche, hermano Vale, se va Vale, atención, eh, chavales Pony, mal escrito, pero bueno Pony está triste Ojo, chavales, que es el final, eh ¿Está todo bien? Que es el final de Piggy, chavales Las cosas estaban bien hace mucho tiempo Antes de que empezara toda esta infección Nada ha ido bien desde entonces A ver, a ver, chavales A ver, chavales Estoy infectado, Roby ¡Me atacaron en el muelle! ¡Qué fuerte! ¡Pero tenemos la cura ya, compañero! ¡No te preocupes! ¡No, no, no, no! ¡No te creo! ¡Levántate! ¡Tenemos que salvar a Zizi! Pero si tenemos la cura ¿Por qué nos ponemos tristes? No lo entiendo Ya no siento las piernas Parece que vas a tener que hacerlo tú mismo ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! ¡Pero dale la cura, compañero! Ahí está, vale, vale, vale ¡Ah, pero hay una cura para uno solo o qué? No lo entiendo A ver, Willow ¡Espera, la cura! ¡Willow la tiene! Eh, podemos usarla también contigo ¿Dónde se fue ella? ¿Dónde está ella? No va a venir, Roby Tú y yo lo sabemos ¡Qué fuerte, hermano! ¡Qué fuerte, hermano! Que Willow nos va a traicionar Esto es solo una broma, ¿no? Dime que es una broma ¡Una broma terrible y retorcida! Estoy flipando Estoy flipando con Willow Puedo sentarme aquí Y mentirte todo lo que quieras Pero solo hará Que la verdad dura más No me lo creo, hermano ¿Me puedes hacer Un último favor? Cuida bien a los niños Te voy a necesitar Te van a necesitar, perdón Lo haré, Pony ¿Y Willow se queda la cura para ella? Oye, otro favor Odio molestarte Pero, anímate, ¿quieres? Quiero decir Míranos Mira lo lejos que hemos llegado O sea Aquí realmente No hay finales Buenos y malos No, son todos buenos En principio No creo que hubiera podido Llegar a este punto Con nadie más, Roby Recuerda eso Me estoy poniendo triste Te voy a extrañar, Pony No, tío En serio Me estoy poniendo triste, ¿eh? Te echaré de menos también Pero, hey Eh Vamos a necesitar que La Que No necesitaremos a Cici más Lo sé ¿Por qué? No, tío Te veré por ahí, amigo Estoy flipando Estoy flipando con la Willow, colega Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, hermano ¿No hay más? Chavales, que no hay más Que estos son los créditos finales Vale, ahora vamos a desbloquear Los otros tres finales, ¿vale? No vamos a ver absolutamente Todo el proceso de desbloquearlos Ahora hay que darle las armas a Tigre En vez de a Willow Y vamos a ver qué es lo que ocurre Chavales, qué triste Me está pareciendo todo muy triste A ver Eh Cuando Vamos a hacer los cuatro finales, ¿vale? Y en los comentarios Me tenéis que poner Cuál os ha gustado más Y vuestras teorías ¿Qué pensáis sobre cuál puede ser El verdadero? Es que realmente En el bug 1 Bueno, si había un verdadero Uno malo Y uno Y uno falso Y luego estaba el secreto Pero aquí en principio Son todos verdaderos, ¿no? No hay distinción Qué triste me parece esta escena, chavales Qué triste Es cuando conocimos a Bunny, tío ¿Qué? ¿Cómo que lo siento? ¿Qué es esto, tío? Esto sí que es muy triste, bro Eso ¿Qué pensáis que es, tío? Teorías Un agradecimiento especial a ti, Robby Por jugar Muchas gracias Digo, muchas de nada Señor Minitune Muchas de nada Me imagino que ahí ponga El de todos vosotros, ¿verdad? ¡No! ¡No! Cici y pone Esto es dar en el corazón, hermano Esto es dar en el corazón Literalmente O sea, qué triste, bro Vale, vamos a por los siguientes Tú, Willow Le has dado me gusta al vídeo ¿Qué no le has dado me gusta? No me importa Porque me caes mal Tú, Tigri Le has dado me gusta al vídeo Espero que sí Porque te has reventado antes, Willow, ¿eh? ¡Vamos! ¡Tortazo! Además, fijaos en el escenario Bueno, ya lo sabíamos Que es el escenario Del ojo de... Que está aturmentando a Pony ¡Vamos, tortazo! ¡Increíble! Ya está, ¿no? Sí, sí, sí Ya está, ya está, chavales Vale Supuestamente hemos desbloqueado el siguiente Gracias por ayudarme de nuevo Robby Y hemos desbloqueado el Survivor De Tigri Vale Sinceramente Creo que no podría Haberla noqueado sin ti Esto ya cambia la cosa Ya está en plan Gracias a mí Lo hemos conseguido Tenía que hacer lo correcto Tigri Ya has pasado por tantas cosas Estoy seguro de ello Esto me va gustando más, chavales ¿Eh? Sí, pero ya que has decidido ayudarme Es justo que te lo devuelva Toma la cura Me gusta aún más ¿Qué? ¿Y qué pasa con tus amigos? ¿Qué pensáis vosotros, chavales? ¿Eh? Quiero que me lo comentéis Es muy importante He venido hasta aquí Para salvar a un amigo Poco sabía de nuevo amigo Que acabaría salvándome Así que tómalo No sé qué decir Además de gracias, Tigri Bueno Ya está ¡Agarra la cura! ¡Que Pony está afuera! ¡He hecho basura! ¡Ahorrate tu agradecimiento! ¡Oh! Eh... Vamos entonces a buscar a Pony ¿Te vienes conmigo? A ver si dice que sí o no Venir aquí me hizo darme cuenta De que prefiero viajar sola Sin embargo, volveremos a cruzarnos Estoy seguro de ello Al final es ese chico o chica Porque dice sola y solo Bueno Nos vemos por ahí Tigri Le digo yo Vale, vale Tenemos la cura, chavales Tenemos la cura nosotros, ¿eh? Vale A ver si Pony también le han herido a Pony No ¡Ay! No manches No me lo creo Ahora estoy yo enfermo, ¿no? Ojo, ojo La pistola Parece que también estás infectado Lol Lol Estamos los dos infectados ¿Yo? ¿Qué? Nos hemos ido Robby Usa la cura mientras puedas No, tío ¡No! Pero pase lo que pase Siempre estás loco ¿Qué hay de ti? ¿Vas a dejar que te vuelvas así? ¡No, tío! ¿Qué pasa? La cura solamente vale para uno ¿Qué? Tengo que decirte algo Y no hay forma de hacerlo fácil Eh... Infectó también a tu amigo policía Espera, espera, espera Des... Eh... Despacio ¿Qué hiciste? ¿Cómo qué? No Tengo mucho más... No tengo mucho más tiempo Así que tengo que quitármelo Del pecho tan pronto como pueda ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Qué? Cuando estaba en... De Silver Pau En el TCP Me vi... Obligado a darle una de las pociones defectuosas A un oficial de policía Llamado Perrito ¡A Dogi! ¡Infectó a Dogi! Me resistía a hacerlo Pero Willow me amenazó No tenía nada que decir Eh... Eso es lo que... Me hizo irme Yo... No sé qué decir Ni cómo sentirme Te confié mi vida, Pony En verdad me enfado con Pony, tío Vete Escapa con la cura ahora Aún tienes la oportunidad de vivir sano Eh... Vivir a salvo Salir a salvo de esto Así que tómatelo antes de pensártelo O sea, la cura solamente vale por una persona ¿Y qué pasa con Cici? Hoy es el día en que me vengo por todo el daño Eh... Que él... Que he hecho Acepto que esto llegaría No merecías Que te dejaran a oscuras sobre semejante secreto Las... Mereces vivir Estoy... Estoy... Yo... Lo siento, Pony Buena suerte, Robby Al menos... Eh... Hice... Lo hice, ¿no? Algo así ¿What? ¡Qué fuerte, hermano! ¡Qué fuerte, hermano! ¡Y se muere Pony! O sea, se infecta Pony en esta Y Pony mató a Doggy ¡Hala! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, hermano! Vale, vamos a por los dos que faltan Recordad, aquí hay que cambiar la opción en el menú Mirad, chavales Y aquí no hay nota de lo siento Debe ser que es la donde vivía Willow o algo así, ¿no? Pues ahora que toca desbloquear de nuevo el de Willow Hay que darle las cositas a Willow ¡Toma, tortazo! ¡Uh, cuidado que viene el bicho! Le damos la escoba Falta la espada Y ya estaría Chavales, en menos de cinco minutos Nos lo hemos hecho Vale, a ver Vamos a verlo, ¿eh, chavales? Gracias por la ayuda Pero probablemente Ahí está El... El... El survivor El... El salvador, perdón Probablemente no la necesitaba Este momento es lo mismo Supuestamente En esta rama de la historia Sabemos que somos inmunes No debería ser así Eh... Parece que... Hay pequeños problemas ahí Bueno, esto... Esto vuelve a ser lo mismo ¿Estás seguro de que no necesitas mi ayuda? Por desgracia, lo planeo Solo necesito un minuto a solas Y te parece bien Lo tienes Esto lo había dicho antes La verdad que no lo sé Vale, supuestamente ahora me voy Vale Estará Pony aquí ¿Pony? Es lo mismo Resulta que sí que está infectado No, 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 no No te creo Levántate Tenemos que salvar a Zizi Ya no siento mucho Parece que vas a tener que hacerlo tú mismo ¿Qué? Eso es lo de antes también Ahora tengo dudas Vale, mira la cura Y se pira con la cura Espera, la cura Willow la tiene Ha dicho Yo te perdono No quieres decir eso Pero el que, que, que De verdad que sí Te fuiste por tu arrepentimiento Y... Tener que vivir con arrepentimiento Debe ser bastante horrible Esto creo que es nuevo, ¿no? Gracias, Robby Te acordarás de mí Incluso después de... ¿Oh? ¿What? Llévate O sea, toma Tómala, ¿no? ¿Estás algo enfermo Y estás tratando de hacerlo? Lo será Si no lo tomas Así que tómatelo Chavales Gracias, Willow No cuenta el pánico Oye, que bueno Verlos a todos de nuevo Aquí dice Girafi Me puse en contacto Con Mimi por radio Me siento mucho mejor ahora Y he llegado hasta aquí Con la ayuda De la pata de la... De plata ¿La pata de plata? Perdón por dejaros, chicos Solo teníamos que coger A una jirafa ¿Qué? Eh... ¿Habéis encontrado la cura? Dice Georgie George Vamos a llamarle George Nosotros... ¿Qué? Lo encontramos Pero fue aplastado Bajo los escombros ¿Qué? Ah, claro Que la ha usado Vale Eso significa que No podremos salvar a Zizi Qué triste, brother Escucha Zizi Sé que no va a ser fácil Seguir adelante Pero Zizi Habría querido Que fueras fuerte Yo Si tengo que curarme yo O salvar a mi novia Salvaría a mi novia Tienes razón Aunque lo voy a extrañar Nos enseñó a ser duros Como ella Y Quién sabe Quizá algún día Se haga otra cura En algún sitio Qué fuerte, brother Así es Con la forma En que estos científicos Lograron curar Estoy seguro De que otros Podrán hacerlo Book 3, chavales Book 3 Esto huele a book 3 Como Kona Está estudiando A los infectados Tal vez Pueda ayudarnos A hacer El nuestro propio Deberíamos coger Los archivos Que encontramos En el laboratorio Bueno, bueno, bueno Brindo por un futuro mejor Ojo Este final No me parece tan malo ¿Eh? ¿A dónde ha ido Willow? ¿A dónde se fue Willow? ¿Podrá haber Una posible cura? ¿Otra posible cura? Bueno No está mal Este final Chavales De momento Creo que es el que más Me gusta De los tres Lo que pasa Que tío Pony está infectado ¿Y puedes salvar Todavía a Zizi? Pues dale a Zizi La esta, hombre Por cierto Fijaos un truco Que me acaban de decir Si saltáis aquí Veis el código Aunque la puerta De aquí arriba Este cerrada La tarjeta La tarjeta azul No hace falta realmente Fijaos que ya se ve Y aquí está El cuarto de los finales Chavales Ahí me lo dan El Savior de Tigri Me imagino que sea todo lo mismo Así que vamos a poner las cosas Que sean realmente nuevas Chavales Como hemos visto antes Nos da la cura ¿Y qué pasa con tus amigos? Voy a buscar a los otros ¿Te vienes conmigo? ¿Antes dijo los otros? Creo que solamente dijo Dijo Pony ¿Verdad? Me parece que eso ha cambiado Estar unidos puede ser útil Déjame coger la cura Y vámonos Me suena bien ¿O ahora la lleva Tigri? ¿O qué? Ojo Que ahora creo que la lleva Tigri En las manos ¿Eh? Vale, vale Es diferente Eh Pony Eh ¿Has visto a los otros? Pony no estaba enfermo ¿Eh? No, supongo que volvieron a salir Por alguna razón Porque el carro del ascensor No parece estar en este piso O sea El ascensor básicamente Mis cargos Tenemos que irnos de aquí Sube al ascensor Mis cargas Dice Mis cargas Ojo La cura Y Tigri Bueno En vez de decir Tigri Dice la cura Ahí va la leche Ojo Ojo No Estamos atrapados Ahí va la leche hermano ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esperaba al menos sentir aire fresco Antes de girar Antes de irme ¿No? Antes de morir Se referirá ¿Antes de qué? Ah, vale Ya está Antes de convertirme Antes de cambiarse Vale, vale, vale Estás atrapado aquí Con un infectado Vale Que sí que está infectado Ahí va la leche No detente Te estás Metiendo conmigo Levántate Vamos a encontrar La manera de salir de aquí Vale Sigue estando enfermo O sea, infectado Me atacaron en el muelle Pensé que podría combatirlo Pero aquí estoy Ya ni siquiera puedo mover las piernas Bueno Hasta hace un momento Estabas de pie, eh compañero Si no llegan a caer estas piedrecitas A lo mejor Te seguías moviendo Te sacaré de aquí Eh... De aquí sí es lo que hace falta Creo que no entiendes Estoy infectado No voy a salir de aquí Aunque haya una salida No puedo dejarte así No puedes irte Ahora no Venga, ahora le va a decir Lo de que mató al policía ¿No? Es mi momento Me he divertido mucho En estas ridículas aventuras contigo Robi Bueno, ridículas Vaya, eh Llevamos aquí año y medio Ya de aventuras A pesar de todo lo que has hecho Te perdono, Robi El perdónico ¿El perdónico? Por todo ¿El perdónico? Me va a costar mucho más que tu perdón Para perdonarme a mí misma Ahora también es chica Ahora Es una locura lo que tengo Y... Lo que quiero decir Es que al menos Estábamos aquí, ¿no? Sí Estábamos juntos aquí Por supuesto Bueno, al menos Al menos tengo el honor De pasar mis últimos momentos A tu lado No, me vas a decir Me vas a decir Que has matado A Doggy tú Te echaré de menos, Pony Te echaré de menos, Pony Yo también te echaré de menos Qué triste Vale, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Oh! El... El interrogante ¡Mira, mira, mira! El hombre interrogante ¿Pero qué es esto, hermano? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué? ¡Brother! ¿Pero qué es esto, hermano? ¿Pero qué es esto? Pero, 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 pero ¿Y este final? Chavales, ¿qué opináis De este último final? O sea, bueno ¿De qué opináis De todos realmente? Creo que el que más me gusta Es el tercero que hemos visto El del... Sabior de Willow Es el que más me gusta Yo creo Pero este último ¿Qué pasa? Que es que Todos lo han imaginado ¿Pony o qué? Porque la insolencia esta Estaba supuestamente En la mente De los personajes, ¿no? Me he perdido un poco, chavales Quiero que me resolváis Las dudas en comentarios Y vuestras teorías Porque yo lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Y la verdad que me entristece Mucho despedir Este último vídeo De los episodios De Piggy como tal Aunque bueno Tendremos todavía El final secreto Que saldrá dentro de unos días Espero, como digo Que os haya gustado Que reventéis el botoncito De me gusta Y os suscribáis Si habéis llegado nuevo Para no perderos ningún vídeo más Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos Chicos ¡Adiós!